... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 ¡Igualdad! 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 ¡Bravo! 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 ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Te va a jugar! ¡Te haremos todos viva la diversidad! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡El matrimonio se va a probar! ¡Te haremos todos viva la diversidad! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Un aplauso a María! ¡Olé, olé! Gracias.